Señor Alcalde de Rota, don Javier Ruizarana, miembro de la Corporación Municipal, integrantes y amantes del mundo del carnaval, vecinos y vecinas de Rota, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Casi sin tiempo para que deje de sonar el último eco de la zambomba, aparece ya en el horizonte el sonido del pito de caña. Recién cerrada la Navidad, llega el momento del carnaval de Rota, que hoy va a presentar figuras importantes de su fiesta, su 29 pregonero y su cartel anunciador del carnaval de Rota 2016. Con ustedes, la delegada de fiestas, Laura Almisa. Buenas noches a todos. Señor Alcalde, pregonero del carnaval 2016, compañeros de Corporación, carnavaleros, carnavaleras, amigos todos, muchas gracias por acompañarnos en este sencillo acto. Aún con la resaca del Día de Reyes, aquí estamos dando el pistoletazo de salida al carnaval 2016. Un carnaval diferente, lleno de novedades, que desde la delegación de fiestas estamos inversos ya en su preparación. Reuniones con AMPA, con agrupaciones, con amantes del carnaval, han servido para darle forma a estas fiestas de gran tradición cultural en nuestro pueblo y, en definitiva, en nuestra provincia. En esta noche, vamos a presentar el calter anunciador del carnaval 2016 y presentar al 29º pregonero del carnaval roteño. Me gustaría, desde aquí, daros a conocer, en el día de hoy, a las personas que este año recibirán su homenaje por toda una trayectoria en el mundo del carnaval. Son personas muy queridas por el entorno carnavalero y cuando pregunté quiénes eran las personas merecedoras de recibir esta distinción, todos coincidieron. Entre las novedades de este año y a petición de vosotros mismos, estas personas recibirán su galardón el día más importante del carnaval, con su disfraz, con el que más se hayan identificado y recibiendo el cariño de todos los carnavaleros y vecinos que nos acompañen el próximo 6 de febrero en el pregón de carnaval. Las personas homenajeadas en esta edición, acordadas por la Junta de Gobierno local, son Jesús Domínguez Barba, conocido por todos como Jesús Cisqueros, el cual cumple 25 años en el mundo del carnaval, participando en chirigotas y comparsas, habiéndose subido varias veces en las tablas del Gran Teatro Falla. Y como grupo, hemos querido reconocer a un grupo de amigas amantes del carnaval, que ya en los años 90 decidieron formar una chirigota femenina. Este año queremos homenajear a la chirigota femenina original de María Luisa López Forra, compuesta por Ana Álvarez, Carmen Bautista, Emilia Macías, Julia Bautista, Luisa López, Marcela Muñoz, Mari Carmen Arana, Meli Ordoñe, Nieves Vázquez y Nieves Díaz. Mi enhorabuena a todos vosotros. Y ahora sí, una vez dado a conocer los homenajes de este año, pasamos a otra de las novedades de esta nueva edición del carnaval, roteño, que ha sido recuperar después de muchos años el concurso para elegir el cartel anunciador del carnaval roteño. Muchas gracias a todos los que habéis participado en él. Un total de 15 obras, entre las que el jurado formado por profesionales en las distintas artes plásticas y miembros del Consejo Sectorial de Fiesta, junto con esta delegada actuando como presidenta de este jurado, decidimos que la obra que mejor iba a representar al carnaval roteño en esta edición era la denominada bajo el título Doblan Campanas de Carnaval, cuyo autor resultó ser el joven roteño Mario Muñoz Sánchez, el cual, una vez descubierto el cartel anunciador, invito a que suba a este escenario y nos explique lo que ha querido plasmar en su obra. Agradecer desde aquí también a don Ricardo Cutilla Merino, responsable del concesionario de Cruz Campo de Rota, su colaboración un año más con este cartel de carnaval. Antes de concluir esta primera intervención me gustaría también agradecer al grupo roteño Piando por Cádiz por su participación en este acto de hoy. Así que muchas gracias y paso la palabra a nuestro presentador. Vamos a conocer, por tanto, como ha dicho la delegada, la imagen que va a promulgar a los cuatro vientos en las próximas fechas el carnaval de Rota. Por favor, señor alcalde de Rota, don Javier Ruizarana y don Ricardo Cutilla Merino, responsable del concesionario de Cruz Campo en Rota y patrocinado de este concurso, suban al escenario. Vamos a conocer ahora, en este punto, en este momento, cuál va a ser el cartel del carnaval de Rota 2016. Le pedimos, por favor, a Mario Muñoz Sánchez, que suba con nosotros, que va a recibir el premio. Este es el chico. Recibe de mano del alcalde el premio del concurso con el patrocinio comécimo de Cruz Campo en Rota. Y recibe de mano de la delegada el cartel enmarcado que quedará por el recuerdo de los tiempos. Vamos a conocer un poquito más de Doblan Campanas de Carnaval. Por favor, Mario, los micrófonos son tuyos, así que vamos a conocer en qué se ha basado en la idea de este cartel de carnaval. Perdonadme, antes que nada, pero estoy un pollo nervioso, aunque si no... Bueno, en primer lugar, dar las gracias al jurado, a la delegada de Fiecha, por haber seleccionado mi obra como la ganadora del concurso. Y bueno, como voy a intentar explicaros en poquitas palabras lo que he querido plasmar en este cartel, vemos cuatro personajes protagonistas aquí, que son los cuatro componentes, tres de ellos, se puede decir, que formaban el famoso Cuarteto de Rota, que concursó hace 30 años por primera vez en el Gran Teatro Falla de Cádiz. El título de la obra, Doblan Campanas de Carnaval, viene a raíz del propio nombre del Cuarteto, que se titulaba Por quien puñetas doblan las campanas. Entonces, he querido homenajear a estos iconos del Carnaval, en esta difícil modalidad como es el Cuarteto, aparte de grandes grupos de rota, como era la Chiricota del Caña, la Comparsa del Guti, el Coro Antoñín. Y bueno, es un pequeño detalle que espero que a los propios componentes les guste. En un segundo lugar, he querido plasmar los diferentes elementos arquitectónicos típicos del pueblo, como el Cachillo Luna, la Torre de la Merced, la Iglesia de la O, el Faro, pequeños detalles como las farolas del Paseo Marítimo, detalles gastronómicos, como las dos hultanas roteñas que veis abajo a la izquierda, y elementos del Carnaval roteño, como es una pequeña ninfa que se encuentra colocada en el brazo de uno de los componentes, así como las macetas que adornan la calle Mina, la famosa calle Mina, donde en el transcurso del Carnaval se celebran las diferentes actuaciones de los grupos. Y bueno, así como pequeños iconos como el antifa del Carnaval, el pito, el bigote, como elementos figurativos. Y bueno, aquí este es el resultado, un cartel colorido, divertido, alegre, que he intentado plasmar ese espíritu de esta gran fiesta. Sin más, espero que les escuche, que les haya gustado. Y un feliz Carnaval 2016 a todos. Como bien decía la delegada, este año se ha recuperado el concurso del cartel de Carnaval, y por ese motivo, el alcalde de Rota le va a hacer entrega de un cuadro de este cartel, también enmarcado, como recuerdo, al presentante y responsable del confesionario de Cruz Campo, aquí en Rota. Le pido ya, por favor, a Mario, a don Ricardo, que ya tomen asiento, les dejamos descansar, que vayan aplacando esos nervios, y llegamos al punto en el que vamos a proceder a la presentación del pregonero. Delegada de fiesta, por favor. Bueno, y ahora sí, aunque ya ante los medios de comunicación, hace, en el mes de noviembre, pues dábamos a conocer quién había sido seleccionado por parte del equipo de gobierno y por parte también del consejo sectorial de fiesta, donde se tomó la decisión, pues llega el momento de presentar oficialmente a nuestro vigésimo noveno pregonero del carnaval 2016. Juan José Falla Jiménez es un carnavalero roteño que se inició en 1984 teniendo vinculación y participación en comparsas de José Sánchez Potoco y de la peña carnavalesca roteña. Participó igualmente en varias comparsas de autores jóvenes y entonces componiendo, dirigiendo a finales de los ochenta, y principios de los noventa. Tras el periodo universitario en el que no se desvincula del carnaval al salir en agrupaciones callejeras con un grupo de amigos, todos sus excomponentes de agrupaciones, ya a mediados de los noventa, inicia el periodo en la comparsa del Guti, en la que estuvo hasta que se dejó de participar en el concurso iniciada la primera década del año 2000. Retoma el carnaval entonces al formar parte, junto con Pedro Pablo Santa María y José María Puyana Cheri, la chirigota ilegal que hoy todavía sigue, cumpliendo quince años en estos carnavales y a la que ha estado siempre vinculado, si bien participando muy activamente en los primeros años. Ha tenido en sus últimas participaciones carnavalescas, junto con la banda maestro Enrique Galán, con quien montó repertorio para su interpretación en el verano cultural. En la actualidad, mantiene su afición disfrazándose todos los años en la cabalgata durante los últimos diez años, junto con el colegio Pozo Nuevo, donde se encuentran estudiando sus hijos. Espero que, Juan José, sé que ya tienes terminado ese pregón, espero que todos disfrutemos, porque estoy seguro que lo has hecho con mucho. En la entregada de fiestas, doña Laura Almisa le va a entregar un cuadro también con el cartel enmarcado al pregonero de la fiesta. Gracias. A continuación, nos quedamos con las palabras del alcalde de Rota, también con trayectoria carnavalera, don Javier Ruiz Araná. Muchas gracias. Gracias a todos los aficionados y amigos y amigas del pueblo de Rota. Gracias por estar aquí en este acto acompañándonos y sobre todo para dar a conocer, como ha dicho la delegada, las personas que serán homenajeadas el día del pregón y conocer personalmente ya y oficialmente al pregonero del año 2016. Quiero también felicitar inicialmente a Mario por el trabajo que ha hecho. Felicitar a Mario y felicitar también a los 15 participantes. Cuando tuve la oportunidad de ver las distintas obras en la reunión que tuvo el jurado, me quedé sorprendido por el buen nivel y por el trabajo que se había hecho por parte de los participantes, con lo cual también agradecerles a ellos que se hayan involucrado en la elaboración del cartel. Pero si algo me gustó del cartel, cuando vi cuál era el cartel ganador, como ha explicado Mario, era que al final representa no solamente a los monumentos de Rota, no solamente a distintos símbolos del carnaval que año tras año se plasman en los carteles. Este año creo que es especial también porque recoge una cuestión que es patrimonio también del carnaval de Rota, que es el cuarteto de Rota. Y Mario ha comentado en la descripción que ha hecho, los distintos detalles, pero creo que no ha comentado la fecha que pone en el abanico, que hace también referencia a esos 30 años que hace de ese famoso cuarteto que hasta hoy en día, aún cuando en los días de carnaval van por las calles y escuchamos a la gente recordar esas canciones, escuchamos muchas de esas estribillos o extractos del popurrí de los distintos cuartetos de Rota, sobre todo de los dos primeros que nos hicieron huellas y que en esos años 80 también nos hizo sentirnos orgullosos todos los roteños de esas personas que nos representaban, al igual que nos representaban en las tablas del Teatro Falla, pues otras agrupaciones como las comparsas que iban año tras año y en las cuales también participaba el que hoy es nuestro pregonero, Juan José Falla. Felicitar a las personas homenajeadas también, a Jesús Cisquero y también a las chirigoteras que año tras año forman parte de esas chirigotas femeninas, que también llevan muchos años y que estoy convencido de que les ha hecho mucha ilusión recibir este homenaje y que ese día estarán también con nosotros participando, como ha dicho la delegada, con su disfraz, con el que se sientan más identificadas. Creo que también en ese grupo de mujeres que año tras año nos alegran y que además han dado incluso el salto a las calles, no solamente de Rota, sino a las calles de Cádiz, también ha participado, y quiero comentarlo, a Miega Rosa, que en los inicios también participó en ese grupo y que tengo que recordar, no sé si recordarán, pero hasta yo también me disfracé en esos primeros años cuando iban de ratones o incluso de indios. O sea que también tengo parte de buenos recuerdos de esos inicios de ese grupo. Como digo, el pregonero de este año es una persona vinculada a la comparsa y sí es cierto que durante estos últimos años hemos tenido un número importante de representantes de las chirigotas, hemos tenido un número importante también de representantes de Peña, el año pasado también, que en la presencia de Ani, pues estaba a caballo entre las peñas y también su amor por la comparsa. Veo aquí a otro tipo de carnavaleros desde el pregón que pudo dar Rafael hace ya muchos años. Y en ese sentido yo estoy convencido que el... Bueno, estoy convencido que el pregón que va a dar José va a ser muy emocionante. Como él ha dicho y me ha comentado que lo tiene ya terminado, que lo está perfilando y que va a contar con el honor de participar junto con sus compañeros de los tiburones, creo que a nosotros nos va a traer también muy buenos recuerdos de esos años de comparsa y nos va a hacer disfrutar, bueno, a las personas que de una u otra forma vivimos el carnaval, pues de esa añoranza de esos años también atrás. Y seguro que lo hará muy bien porque además lo he visto muy tranquilo. Y en ese sentido las tablas, sobre todo también el haber pisado muchas tablas, incluso las tablas del Falla, harán que haga un pregón con mucha tranquilidad y sobre todo pues demostrando esa trayectoria. Una familia carnavalera, también su hermano participa en agrupaciones, participa en el mundo de la chirigota últimamente y por tanto lo llevan en la sangre y nos hará disfrutar seguro. Se ha dicho que está muy cerca el carnaval y que termina la Navidad y que empieza del tirón el carnaval. Yo creo más bien que la Navidad es un pequeño paréntesis para muchos porque muchos de vosotros llevan ya bastantes meses trabajando las agrupaciones que saldrán este año y desde quizás septiembre o agosto están pensando en los tipos, en las letras y en los ensayos y ensayando diariamente sobre todo en los últimos meses. Así que animaros a todos a que disfrutéis de este carnaval 2016, que disfrutéis en la calle. Hemos querido introducir algunos cambios, sobre todo para intentar que se viva más en la calle. Personas que hemos vivido el mundo del carnaval, pues entendemos que al final la calle y el carnaval van ligados y tiene que estar más presente que nunca y en ese sentido espero que así sea y que se pueda disfrutar de las distintas agrupaciones, comparsas, chirigotas, cuartetos, romanceros, etc. en la calle y que todos los vivamos de la mejor manera posible. Animaros a que os apuntéis y antes de terminar también agradecer al grupo Piando por Cádiz que esté también hoy con nosotros y que haya querido participar en este acto. Muchas gracias por colaborar también y felicidades al pregonero y desearle mucha suerte. Muchas gracias a todos y felices Navas. Gracias.